Amigos del Perú y el Mundo Estamos apreciando el día de hoy Estos hermosos ejemplares Hermosos ejemplares amigos En la herranza del Canipaco En la herranza de mi querido Perú De Palaco El saludo para toda la gente linda Residente allá en Italia En Estados Unidos En Firenze Qué bonito Ahí está, ahí está Vamos a apreciar Ahí está, buen glaseador Un buen glaseador mis amigos Este muchacho domina muy 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 pero muy bien Aritero Ahí está Es la Chusca 2 La Chusca 2 Directamente de Yanaycho Un saludo Un saludo especial Así será su querido Qué bonita tu vaquita mamá Qué bonita Qué bonita Estamos apreciando la gran herranza Ahora perteneciente a la familia Hilario No Purito la familia Hilario también Hilario La perteneciente a toda la familia Hilario Aijón Claro que sí América Aijón Y Johnny Hilario Y de su linda hija Lady Hilario Ahí está la vaquita de Lady Hilario Ahí está Ahí está amigos Chusca 2 Es así como estamos apreciando la gran herranza Pequeño pero valiente Pequeño pero valiente Ahí está Qué hermosas Qué hermosos ejemplares mis amigos Del Perú Del Perú y el mundo Hermosos 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 ejemplares mis amigos Estamos viendo el futuro toro mayora Padrío Amigos El Perú saints closes El Perú El Perú El Perú Imagínense si así es el pequeño ¿Cómo es el papá? Qué bonitos ejemplares por vivir acá En la tierra linda de Palaco Con cariño para el Perú y el mundo, mis amigos